¡Vamos, Jorge Ruh! ¡Vamos, Jorge! ¡Muy bien! ¡LG! ¡Vamos! Muy bien, el Frente Portense, Bonito y Social. ¡Vamos, Jorge! ¡Cuatro años! ¡Cuatro más! ¡Vamos, Jorge! ¡Muy bien! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Jorge! ¡Gracias! ¡Vamos, Pacha, delvido! ¡Bravo, Jorge! ¡Gracias! ¡Vamos, Jorge! ¡Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Por 34 votos, Jorge Ruh entra tercero en su reelección como concejal por otros cuatro años, junto al Frente Portense, Humanista y Social. ¡Gracias! ¡Mita, gracias a todos los que me invitaron! ¡Y muchas gracias a todos los vecinos que siguen creciendo en el Frente Portense, Humanista y Social! ¡Y en Jorge Ruh, concejal! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Muy bien, felicitaciones! Estamos en el Frente Portense Humanista y Social. Jorge Rúa acaba de ser reelecto Entra tercero